Dulce Modeles Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Y desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Guiñer Y Oscar Saran Y Oscar Saran Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Ametrallaré tu piel con mis caricias Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eres niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Solo sé que 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 te amaré que llega siempre. Yo soy el hombre que te ajusta, yo soy tu número estándar, de ayer y de hoy y quizás de mañana. Ya ves que soy tu querer, siempre te llevo en mi mente, por eso no debes llevarte, mi amor, de lo que dice la gente, por eso no debes oír, no, no, todo lo que dice la gente hay de mí. Que soy un hombre malo, que me gustan tragos, me gustan las mujeres, pero no le haces caso, mi amor, que es que no le haces caso, adiós, por siempre te amaré, por siempre te amaré. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado, siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo, solo sé que te amo. y y y y y y y y Gracias por ver el video Dulce poder No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás No pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengo No te detengo No te detengo No te detengo Me vives choteando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota mamá Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, chichi se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela, es al alma que llega Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar y ven acércate a mí Que te voy a devorar, pobre de ti Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, mamá Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, chichi se te nota Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, mamá Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Chichi se te nota Deja que te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón. Deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición. Deja que te hagas culpable de mi perdición. Deja que te hagas culpable de mi perdición. Deja que te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón. Deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición. Y ahora en adelante quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón. Deja que por ti yo muero y me desespero, no te hagas culpable de mi destrucción. Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño, mira que me tienes loco, no me trates como un niño. Y acéptame como soy, no te lleves de la gente. No sería capaz de herirte, no sería capaz de herirte, siquiera con la mente. Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas. Contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota. Y acéptame como soy, acéptame como soy. Acéptame como soy, acéptame como soy. Es al alma que llega. De ahora en adelante quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón. Que por ti yo muero y me desespero, no te hagas culpable de mi destrucción. Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño, mira que me tienes loco, no me trates como un niño. Y acéptame como soy, no te lleves de la gente. No sería capaz de herirte, ni siquiera con la mente. Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas. Contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota. Y acéptame como soy, acéptame como soy. 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 Hablemos día Mi amor, cuéntame de ti, dime que serás solo para mí Deja desnudar hasta ver tu piel, que te haré seguir toda una mujer Si tienes miedo elige un lugar donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder Dulce mujer Oscar Tú me haces bien con tu sonreír Juro que jamás he querido así Deja desnudar tu cuerpo mujer Que todo tu amor lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar donde te pueda ver Donde tú no tengas miedo y elige un lugar donde te pueda querer Donde tú pueda entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría dentro de mí si te llego a perder No habrá alegría si te llego a perder No habrá alegría si te llego a perder Ya me decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Eh, 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 eh Dos, tres, 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 tres No habrá alegría cuando me sale a mi lado No habrá alegría, ¿no? Que me salió a ver No habrá alegría, más que te llego a perder Te extraño de más En mi soledad Yo no sé vivir Cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produceando tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Esos días malos En que no te encuentro Parecen alegres Y son sufrimientos Esos días grises Que pasó sin ti Me parecen tristes Solo hago sufrir Escribí mil cartas Mil cartas de roto Todas las palabras Todas las palabras Me saben a poco Esos días grises Que pasó sin ti Cuando no te escucho Cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Tú no se me voy Escucha mi canción Directa al corazón Me siento a estremecer Cuando yo te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón Pero es mi corazón Y para mí lo es todo Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Ni siquiera quiero pensar Ni siquiera quiero yo pensar Ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado el alma de llorar Y te escribo esta canción El nombre de tu vida Tú eres la mujer más linda Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón, ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no Mami no te vayas no Yo te vayas no No te vayas no No te vayas no Mi amor No te vayas no Amor Y ahora te vayas no Quero que me te vayas no No te vayas no Mami no Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche Que no amanezca otra vez Ay Dios, para que no te me vayas Porque lloro, y lloro, y lloro Porque llorare, ay Dios Que triste es despedirse Cuando uno no se quiere ir Que triste es despedirse Cuando uno no se quiere ir Ay Dios Uno siente que el alma se queda Pero la vida es así Uno siente que el alma se queda Pero me tengo que ir y me voy No te vayas, mami, no te vayas, mami, no te vayas, mami, no te vayas, no No me dejes mi amor No te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar. Y tengo que llorar. Y tengo que llorar. Y tengo que llorar. Porque te amo. Y tengo que llorar. Y tengo que llorar. Y tengo que llorar. Porque te extraño. Música Música Yo pensé que con el tiempo me encontraría tu amor. Que me ayude a olvidar. Música Música Y tengo que llorar. Y tengo que llorar. Y tengo que llorar. Porque te extraño. Música 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 Cuando se te va un amor. Música Hasta que lo ves partir no lo crees. Te quedas solo pegado en la pared. Deseando que quieres cuando se te quedaste. Música Cuando se te da un amor. Sientes calor y frio en los pies. Si este de pronto una maldita sed. De beberas hasta gasolina. Música Música Y sales corriendo siempre. Música Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu honor Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mí el honor Orgullo mi vida Si acabo de dar mi único amor Perderse en la esquina Ellos No te importa si perdas en la esquina Cuando se te va un amor En vez de azúcar le echas al alcafé Cuando lo pruebas lo estrellé en la pared Y en la pared besos figuras Cuando se te va un amor Suena el teléfono y corre hacia él Esperanzado pregunta quién es Si es un amigo hasta no insultas Sales corriendo sin saber Que no llevas puesto el pantalón Pero no te importa si perder Lo poco que queda de tu amor Para que me sirve a mí el honor Orgullo ni vida Si acabo de verme un único amor Perderse en la esquina Para que me sirve a mí el honor Orgullo ni vida Si acabo de verme un único amor Perderse en la esquina Con más Amor, llegó, volverás Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ya me muestro más Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, quien quiera que se le Yo no soy celoso, el que quiera que se le El mundo critica, pero no mantiene El mundo critica, pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Óyela, óyela, es al alma que llega Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Solo tú y solo tú, te voy a cuidar Te voy a cuidar, si cuidas de mí, si cuidas de mí Un amor para dos, nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita y ya me mando más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro no la puede quitar Yo soy un macho de hombre y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí No, 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 que no, que no Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho Ya mi árbol, no la sombra, ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Y yo Dulce poder Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir Nada tienes que decir Nada tienes que decir Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Tienes que decir El amor es libre El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad, nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete vuela ya. Yo te doy la libertad, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda vuela ya, yo te doy la libertad. El amor es libre, anda vuela ya, yo te doy la libertad. Otro día que pasa, otro día que llega y me desespera tu forma de ser, ya no eres la misma, lo siento en mi pecho, que le debo a Dios, que pago a este precio, yo quiero saber cuánto debo yo. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Gracias por ver el video. Y de que ha maldido todo este dolor, porque ya no sabe decirme te quiero, pobre de las que ama sin tener dinero, pobre de las que ama sin tener dinero. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Hay mujeres que matan de amor, hay mujeres sin corazón. Y yo... Cuando tome solitario el camino hacia Dios y que cierre el calendario que él me dio, he de hacerle el inventario de mi vida por aquí. Le diré si es necesario que viví. Que nací de carne y hueso como todos los demás. Que viví cada segundo y algo más. Que viví gracias a eso que la vida me ofreció. Porque el hombre es el más bueno y el peor. Por el hecho de nacer ya es pecado. Sin ser menos optimista que la media general, le diré en mi entrevista al tribunal. Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui. Y aunque sea egoísta que viví. Que viví y no pedía más que un poco de amistad. Que viví solo por la felicidad. Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más. Aunque sé que Dios sabría perdonar. Como manda a los hombres a observar. Si mis cartas credenciales fuesen poco para él. O si son superficiales le diré. Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz. Y no temo confesarle que viví. Que viví a toda vela cada día un nuevo amor. Que viví de las mujeres lo menor. Que viví en nombre bellas que he llevado siempre en mí. La mayor pasión ardiente y frenesí. Sin haber vivido mucho es de decir. Que viví, que viví. Que viví, yo viví. Que viví, que viví. Que viví, que viví Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú, mami yo quiero saber Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme, hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber Que fue lo que te desencantó, dime mi amor Dime mami lo que te pasó, que quiero saber Que fue lo que te desencantó, dime Dime mami lo que te desencantó, dime que pasó Con amor, Joel Veras Y me ha dejado tan solo De la camisa un botón, cariño no me desprecies Que muero del corazón Dime mami lo que te desencantó, dime mi amor Dime mami lo que te pasó, que quiero saber Que fue lo que te desencantó, dime Dime que pasó, dime Que te desencantó, dime que pasó Yo gastaré lo que sea, aunque me cueste un billón Yo gastaré lo que sea, aunque me cueste un billón Voy a tener que buscarla, hasta el último rincón del mundo Dime mami lo que te paso, dije Yo quiero saber, que fue lo que te desencantó, dime mi amor Dime mami lo que te paso, que quiero saber Que fue lo que te desencantó, wey yeah Dime que paso, dime mi amor Que te desencantó, yo quiero saber Dime que paso, que pudo ser Que te desencantó, dime mi amor Dime que paso, que quiero saber, que te desencanto Dime mi amor, dime que paso, que te desencanto Dime que paso, que te desencanto Dime que paso Tú lo quisiste así, culpable no soy yo Tú prendiste el fuego y el amor se quemó Me duele verte así, envuelta en la soledad Es que el amor no se compra, pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Grady Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así, envuelta en la soledad Es que el amor no se compra, pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores anduviste en la vida Y arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Y no te voy a perdonar Yo te lo juro, no te voy a perdonar No soy juguete que tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así Dulce poder Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no es muy corta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Soñaré con que vuelva Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Soñaré con que vuelvas Yo verás con más amor Música Sé que tus padres no me quieren ya Jaira Jaira No sé por qué no quieren saber de mí Sé que tus padres no me quieren Jaira No sé por qué no quieren saber de mí Si tú me quieres Yo te sigo queriendo Ay, Dios Si tú me amas Te amaré hasta el fin Ay, Dios Dile a tus padres Lo mucho que te quiero Que sería un crimen Yo dejarte de amar Dile a tus padres Lo mucho que te quiero Que sería un crimen Yo dejarte de amar Que como ellos se han amado De veras Ay, Dios Así mismita yo te quisiera amar Que como ellos se han amado De veras Así mismita yo te quisiera amar Ay, Dios Jaira 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 Yo me muero de amor Jaira 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 Me muero de dolor Y esta es la guitarra Que llega al alma Con más amor Yo de veras Yo de veras Jaira 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 Yo de veras Jaira P Así ze Walked Pero no importa yo voy a disfrazarme Que nunca sepan que ese hombre soy yo Pero no importa yo voy a disfrazarme Que nunca sepan que ese hombre soy yo Que te visita cada hora del día Porque en tu mente siempre viviré yo Que te visita cada hora del día Porque en tu mente siempre viviré yo Eres tan linda, tierna y atractiva Que Dios bendiga a tu progenitor Eres tan linda, tierna y atractiva Que Dios bendiga a tu progenitor Que se esmeró para pintar tu belleza E hizo cierto tu lindo color Que se esmeró para pintar tu belleza E hizo cierto tu lindo color Yajaira, Yajaira, Yajaira Yajaira, yo me muero de amor Yajaira, Yajaira, Yajaira Yajaira, me muero de dolor Yajaira, Yajaira, Yajaira Ay, me muero, ay, qué dolor Ay, 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 mi amor Ay, me muero, ay, qué dolor Ay, 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 mi amor Ay, me muero, ay, qué dolor Óyela, óyela Esa alarma que llega Y yo Ella fue mía primero Y ahora tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué todo mi amor Y me olvidó de repente Se marchó Sin un adiós Me abandonó No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable De que ella me olvidara Sin motivo y sin razón Muchas veces mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía Y olvidé esos rencores No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Y mi mambo no se queda No sé qué será de mí Si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz Si no eres con su cariño Que mi amor yo te lo pido No me dejes que me muero Porque tú eres una mujer Que a mí me enseñó a querer Que a mí me tiene sufriendo No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de creerla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Y yo Yo escarzarante Tú le vas a comer Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada Sé que estás acostumbrada A mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Y yo Música Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderte Sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Con amor De veras Yo y veras Sí, de veras Es al alma que llega Mi guitarra Oye ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? ¿Qué hago yo sin tus caricias? Cariñito consentido Hace poco se marchó A otra tierra muy lejana Creo que ya me olvidó Y es culpa de la distancia Oh distancia Cruel destino Dile que vuelva otra vez conmigo Oh distancia Cruel destino Dile que vuelva otra vez conmigo Vivo pendiente de ti Cada noche Cada día Dame un día más Una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Vuelve 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 Con más amor, Jordias Óyela, óyela, es al alma que llega Vivo pendiente de ti Cada noche, cada día Dame un día más, una noche no más Morenita consentida Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Espero que vuelva a estar Espero que vuelva a estar Para darte amor Espero que vuelva a estar Ya te necesito Espero que vuelva a estar Como una sola Ven, Archim directive Ciencias 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 Buenas noches Enowany Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, 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 no Te juro que amarte más ya no podrías La vida mía se me ha escapado y sé Que no vendrás más nunca mi amor Y si me parte el alma se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás tus caricias Que es cruel mi destino, siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraté tu inocencia Y ahora lo pago caros Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Qué lindas son las guitarras Voy a esperarte Toda la vida aunque sea absurdo Pensar que puedes Ahogar mi llanto, mi dolor Solo te pido que regreses Puedo demostrarte que he cambiado Solo te amo a ti No puedo negarte Extraño tu forma de ser Tu perfume, tu sonrisa Y tu desnudez Y esa forma tan perfecta De hacerme sentir Que soy el dueño del mundo Si te tengo a ti Sé que no fui bueno contigo Sé que maltraté tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por fin, por fin Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener Para que quiero tu perdón Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no No, oh, no, no No me lo pago Yo Oscar Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Y yo Música Joker Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tienes hembra Me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella Hacienda que llegue un lindo día De tenerla en mis brazos ardientes Y juntar nuestros cuerpos con lo que apasiona Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella Hasta que llegue un lindo día Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella Hasta que llegue un lindo día Yo no sé lo que tienes hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando para ella Pero sigo esperando para ella Hasta que llegue un lindo día ¡Gracias! 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 Lo que en mi vida he tenido que pasar ¡Gracias! Nadie lo sabrá Nadie lo va a imaginar Nadie lo sabrá Nadie lo va a imaginar Cuanto he sufrido desde que yo era un niño Cuanto he sufrido desde que yo era un niño Conforme yo soy Si ese fue mi destino Conforme con Dios Si ese fue mi destino Corazón callado Mantente caliente Corazón callado Mantente caliente Aprende del pasado Y vive presente Aprende del pasado Y vive presente Cada día que pasa Me aprendo algo nuevo Y me desengaño De lo malo y lo bueno Que tiene la vida Y que uno tiene que pasar Y con dificultad Para poder triunfar Y con dificultad Para poder triunfar Corazón callado Mantente caliente Corazón callado Mantente caliente Aprende del pasado Y vive presente Aprende del pasado Y vive presente Y Roberto Vargas sigue Encima La ñoña de velas Ya Suena linda Dichoso aquel Que nació realizado Que todo lo sabe Que nunca se ha equivocado Cada día que pasa Me aprendo algo nuevo Y me desengaño La ñoña de lo malo y lo bueno Que tiene la vida Que uno tiene que pasar Con dificultad Para poder triunfar Dichoso aquel Porque me ha dado lo mejor Porque me ha dado lo mejor Una mente sana Y un humilde corazón Una mente sana Y un humilde corazón Corazón callado Mantente caliente Corazón callado Mantente caliente Aprende del pasado Y vive presente Aprende del pasado Y vive presente Es que en este mundo Nadie es perfecto Es que en este mundo Nadie es perfecto Algo nos falta Algo tenemos Algo tenemos Pero algo nos falta Corazón callado Mantente caliente Corazón callado Mantente caliente Aprende del pasado Y vive presente Aprende del pasado Y vive presente Yo no me quiero morir Sin antes besar tu boquita Yo no me quiero morir Sin antes besar tu boquita Aunque la vida sin ti No la quiero amada mía Aunque la vida sin tu amor No la quiero amada mía Otro día sin ti Esperando que me quieras Otro día sin tu amor Esperando que me quieras Me estás matando por dentro De dolor y de pena Me estás matando poco a poco De dolor y de pena Me da lo mismo vivir o morir Que no me importa vivir o morir Sin tu cariño no seré feliz Sin tu cariño no seré feliz Sin tu cariño no seré feliz No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor solito No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor solito Otro día sin ti Otro día sin ti Me vas a dejar morir Otro día sin ti Me vas a dejar morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rompeme el corazón No me maldirices tanto Rompeme el corazón No me maldirices tanto Mátame de una vez Un minuto más no aguanto Mátame de una vez Un minuto más no aguanto Y no me importa vivir o morir Que no me importa vivir o morir Sin tu cariño no seré feliz Sin tu cariño no seré feliz No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor solito No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor solito Otro día sin ti Me vas a dejar morir Otro día sin ti Me vas a dejar morir Me vas a dejar morir Me vas a dejar morir No seas malo corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor solito Mira que muero de amor solito No seas así corazón No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor solito Otro día sin ti Otro día sin ti Me vas a dejar morir Otro día sin ti Me vas a dejar morir Me vas a dejar morir Me vas a dejar morir Otro día sin ti Me vas a dejar morir не me vas a dejar morir Sin ti Te dar cincelulajú Con las alas rotas llegaste a mi lado Con las alas rotas y el corazón Destrozado, tú me pedías cariño Llorabas como una niña Tu amor maldito te dejó Tirada, con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenuo tonto te di mis cuidados Cure, canarina, con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar y no tu cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Dulce poder Y yo Con las alas rotas Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenuo tonto te di mis cuidados Cure, canarina, con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final me dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Volar ¡Ven 6 sec inconsciente! ¡Ven 7 in 17 10 hors tas de ále ¡Ven 8 de deutlich! Con las alas rotas Han te siendo bede вашirdes